El silencio de la pura sabrosura Son 30 años del gran silencio Así que, en esta parte, no puede quedarse nadie sin brincar Necesitamos que se vea chidote Toda la banda allá arriba Toda la banda allá atrás, acá a los lados ¿Están listos para brincar con el gran silencio? ¿Qué dice la banda allá atrás? ¿Qué dice la banda allá arriba? En el silencio de la pura sabrosura ¡En el silencio de la pura sabrosura! ¡En el silencio de la pura sabrosura! ¡Gracias! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!